En este debate que se ha dado para la adopción, primero partimos de la posición cultural que tenemos en nuestros territorios indígenas. Acá hay un gran respeto por la familia y por lo tanto, culturalmente nunca se ha permitido entre las comunidades indígenas a que se adopten niños del mismo sexo. La pareja tiene que ser hombre y mujer. Esa es la familia y de esa manera está consentido culturalmente en nuestras comunidades. De manera que yo apoyo que la adopción sea de la pareja hombre y mujer.